El 2 de junio de 2024 es día de elecciones federales en México. Se elegirá a su próximo presidente. No hablamos de unas elecciones cualquiera, hablamos de las elecciones que pondrán fin al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el popular y polémico líder mexicano que se ha convertido en todo un icono de la izquierda latinoamericana. Hablamos de uno de los presidentes mexicanos más carismáticos en mucho tiempo que ahora tiene que dejar el poder, porque en México el mandato presidencial dura 6 años y la reelección inmediata no está permitida. Así que AMLO se marcha. Los que nos veis desde fuera de México, puede que AMLO sea el único presidente de este país al que realmente reconozcáis y del que recordéis algún que otro discurso, lo cual es totalmente normal. AMLO es un caso aparte. Con su movimiento de regeneración nacional, más conocido como Morena, AMLO rompió con casi un siglo de hegemonía bipartidista a manos del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, popularmente conocidos por sus siglas el PRI y el PAN. Una alternancia esta que, por cierto, llegó con el siglo XXI. Porque antes, como seguramente muchos sepáis, el PRI estuvo más de 70 años ininterrumpidamente en el poder. México fue durante décadas prácticamente una dictadura democrática. El caso, amigos, es que el todavía presidente llegó al poder por la puerta grande. El gobierno de Enrique Peña Nieto terminó siendo tan impopular que AMLO con Morena se hizo ni más ni menos que con la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En otras palabras, que su poder durante estos años ha sido enorme. Y, amigos, desde el primer momento el presidente mexicano intentó romper con la política tradicional y marcar la diferencia para tratar de crear una especie de México nuevo. ¿Queréis un ejemplo? Pues fijaos. AMLO arrancó su presidencia con un ritual con chamanes. Y durante el resto del tiempo las cosas tampoco es que hayan sido muy distintas. Por ejemplo, durante la COVID se le vio encomendándose a estampitas religiosas para buscar protección, tanto para él como para el propio país. Y en algunas de las crisis más importantes de su presidencia, como un secuestro de policías en Chiabas el pasado año, amenazó a los secuestradores con medidas tan duras como estas. Lo mejor es que los liberen. Si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos, pero lo que es innegable es que AMLO ha sabido convertirse en todo un icono. Tiene un estilo claro y unas formas únicas. Y, sobre todo, es un tipo popular. Muy pero que muy popular. Lo es gracias a sus apariciones en televisión, a sus largos discursos matutinos y también a sus propias políticas. De hecho, AMLO ha sido el presidente mexicano de toda la historia reciente del país con la popularidad más alta. Lo ha sido casi desde el principio hasta el final de su mandato. Y eso con una pandemia de por medio. Con lo que algo habrá hecho bien, ¿no os parece? Hablamos de que la aprobación de AMLO llegó a tener picos de hasta el 81%, que se dice pronto. Son cifras de auténtico clamor popular. Amigos, con todo esto creo que la pregunta está bastante clara. ¿Por qué diantres está popular el presidente mexicano? ¿Realmente ha sabido López Obrador enfrentar los principales problemas de México y mejorarlos durante su mandato? ¿Qué podemos esperar tras la próxima elección presidencial? Pues bien, queridos amigos, amigas, en este vídeo nos vamos a centrar en los que pensamos que son los dos mayores problemas que tienen hoy por hoy los Estados Unidos mexicanos. Estoy hablando de la corrupción y la inseguridad. Luego, en otros vídeos, próximamente aquí en VisualPolitik nos ocuparemos del resto de temas. Pero es que, ¿qué queréis que os diga? Pensamos que es muy probable que la corrupción sea quizás la mayor batalla a la que se enfrenta este país. El origen de muchos otros problemas. Y amigos, Sam lo prometió ser implacable contra ella, pero ¿ha sido así? Pues bien, descubrámoslo. Pero antes, vamos con una pregunta. ¿Te gusta la historia y los videojuegos? Entonces, World of Warships es para ti. Se trata de un juego gratuito que fusiona acción y estrategia en dinámicas batallas navales. En World of Warships podrás ponerte en la piel de los grandes comandantes históricos y manejar desde portaaviones hasta submarinos, todos ellos replicados hasta el mínimo detalle. Perfecto para disfrutar en solitario o para armar un escuadrón con amigos en el modo división. Además, el equipo de World of Warships lanza contenido nuevo cada mes y acaban de estrenar mejores gráficas. Ahora sus más de 40 mapas cuentan con texturas y efectos de agua ultra realistas. La excusa perfecta para volver a surcar sus mares. Aunque si aún no te había registrado, con el código BRAVO desbloquearás al instante 7 días de cuenta premium, un millón y medio de créditos, 500 doblones y después de tus primeras 10 batallas tendrás un navío a elegir. Te quedarás con el sigilo del destructor HMS Wakeful o quizá con la resistencia del acorazado italiano Dante Alighieri. Únete a sus más de un millón de usuarios en todo el mundo y prepárate para la batalla. Tenéis el enlace al juego en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias a World of Warships por patrocinar este vídeo y sigamos con el vídeo de hoy. Siento decirlo por todos los amigos que nos veis desde este país, pero el de México es uno de los estados más corruptos de todo el mundo. Para que os hagáis una idea se sitúa en el tercio más corrupto del mundo en los rankings de Transparencia Internacional de toda la última década. Y desde luego, ni siquiera nació ahí. Este es un problema que se arrastra incluso desde mucho antes. Y, lo que es aún peor, no hablamos solamente de una corrupción política, que por supuesto también es enorme, sino de una corrupción que empapa a todos los estratos de la sociedad. Y eso la evidencia nos dice que es un problema muy difícil de superar. Desde el policía que acepta dinero a cambio de hacer la vista gorda al político que roba con comisiones ilegales. Entre medias encontramos a funcionarios que aceptan propinas por acelerar procesos burocráticos y muchas otras cosas por el estilo. Por desgracia hablamos de toda una cultura de la corrupción perfectamente consolidada, más que de casos de corrupción puntuales. Y eso es algo que en México nadie se ha puesto a combatir en serio durante muchas, muchísimas décadas. Al final, pensad de un momento. Hasta la llegada de AMLO, este país vivía una especie de turnismo político entre partidos con diferencias cosméticas que tenían intereses comunes y se hacían favores entre ellos. Digamos que en México, en definitiva, había una especie de alianza implícita entre los tradicionales PRI y PAN para no tocar ciertas cosas y que así todos pudieran sacar tajada de aquí y de allá. El caso es que de esta forma, poco a poco, la corrupción se ha ido convirtiendo en un consenso silencioso, en algo normal con lo que todo el mundo convive. Y justo entonces, de repente, llega una figura nueva que dijo que iba a acabar con todo eso, que iba a volver a situar el foco de la política en el pueblo y que iba a terminar con la corrupción. ¿Y qué haces entonces? Pues, ¿te lo crees? Total, ¿cuál es la alternativa? ¿Los mismos de siempre? Pues bien, eso es justamente lo que pasó con AMLO cuando se presentó a las elecciones en 2018. De hecho, hasta le dio un nombre a todo este tinglado. La mafia del poder. Algo así como la casta de Milley, pero en versión mexicana. Los de la mafia del poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera. Por eso andan asustando diciendo que somos populistas o nos comparan con Maduro o con Trump. Mándalos por un tubo, no tengas miedo. El cambio va a ser ordenado y pacífico. Ahora bien, han pasado ya 6 años y su mandato llega a su fin. La pregunta es, ¿realmente se ha producido ese cambio? ¿Qué ha hecho López Obrador contra esa mafia del poder? Pues veréis, para empezar, en noviembre de 2018, antes incluso de tomar posesión como presidente, AMLO anunció que no tenía ni la más mínima intención de perseguir a los presuntos corruptos que no tuvieran procesos judiciales abiertos. Y no, no hablamos ni de indultos, ni de amnistías, ni de nada de eso. Simplemente no se investigaría ni se acusaría oficialmente a los políticos sospechosos de corrupción. Algo así como, lo hecho, hecho está. Lo que he venido diciendo es que no es mi fuerte la venganza y que no creo que sea bueno para el país el que nos empantanemos en estar persiguiendo a presuntos corruptos. Menudo plot twist. La que había sido una de sus promesas estrellas de campaña, ser implacable contra la corrupción se fue directa a la papelera incluso antes de ser presidente. Es como si, no sé, Milley hubiera llegado a la Casa Rosada y dijera de repente ¡Que no! ¡Que era broma! ¡Viva el comunismo carajo! Pues algo así. Ahora bien, en su cabeza todo esto sonaba fenomenal. Su lógica era que empezar a perseguir corruptos solo provocaría tensiones inútiles, que para avanzar era mejor centrárselos en los corruptos a partir de ese momento, pero que lo que se hubiera hecho en el pasado, pues en el pasado se quedaría. ¿Y qué había del dinero ya robado a todos los mexicanos? No sé a vosotros, pero a mí eso de una impunidad general, pues como que no me parece la mejor forma de luchar contra la corrupción. Pero, en fin, como en todo, habrá opiniones para todos los gustos. El caso es que esto le costó a AMLO incluso disputas con el Instituto Nacional encargado de la Transparencia en el país, un órgano de control creado en 2014 por su predecesor, Enrique Peña Nieto, un tipo bastante conocido precisamente por la corrupción. Entonces, López Obrador respondió metiendo la mano en este organismo, el INAI. Total, ¿Cómo podría luchar contra la corrupción, un organismo creado durante el gobierno de Estados Unidos? ¿Por qué no le sirven al pueblo? Están al servicio de las minorías. Muchos podéis estar de acuerdo con el presidente. Y, a ver, algo de razón puede llevar. Organismos anticorrupción creados por gobiernos corruptos no es que generen precisamente mucha confianza. Sin embargo, esperad un momento porque la historia no acaba aquí. AMLO también recortó y mucho el personal de los organismos de control. Y diréis, ¿puede ser porque se han reestructurado y se han vuelto más eficientes, no? Pues sí y no. Por un lado, es verdad que el gobierno mexicano ha integrado estructuras anticorrupción y de transparencia en otras instituciones del gobierno en su plan de reducción de la administración pública. Y eso puede tener su punto positivo porque, primero, como os digo, estos organismos no parecían los más confiables del mundo. Y segundo, porque, en teoría, al concentrar y reducir la administración haces que sea más fácil controlar la corrupción del sector público. AMLO plantea desaparecer más oficinas. Ahora la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción. El presidente envió una iniciativa para reorganizar la Administración Pública Federal al desaparecer o reorganizar 18 instancias. Sin embargo, el problema es que, según las estadísticas oficiales, las auditorías se han reducido de algo más de 4.000 en 2017 a unas 2.200 anuales. Y claro, muchos os preguntaréis ¿Qué lógica tiene todo esto en un gobierno que supuestamente venía a acabar con la corrupción? Al fin y al cabo, si hay menos auditorías, hay menos transparencia y menos control. Pues una posibilidad es que AMLO realmente creyese que su gobierno sería 100% ejemplar, que no habría ovejas negras. Y eso, por desgracia, no ha sido así. Por ejemplo, hace no mucho, a vellados del 2023, estalló el escándalo de la compañía estatal de Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, en relación a la compra de bonos basura. Y es que veréis, resulta que en el seno del gobierno de López Obrador se había formado una alianza entre banqueros y políticos para llevar a cabo un desfalco de casi 600 millones de dólares a través de una estafa piramidal. Contratos irregulares, compras con sobreprecio, mordidas varias… Y como eso puso en apuros a la empresa, al final fue apoyada por otras empresas públicas hasta que todo explotó. Es un hecho muy lamentable. Es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno. Nos dolió mucho este fraude. Cuando me informaron, di la instrucción de inmediato de que se presentara la denuncia en la Fiscalía. Hablamos de una enorme trama que ocurrió precisamente usando dinero de empresas públicas e invirtiéndolo en cosas tan turbias y opacas como esa. Entonces, ¿están fallando los nuevos mecanismos anticorrupción? ¿Ha podido favorecer ese escándalo, la reducción de los controles y la integración de los organismos de control en otras instituciones? Bueno, pues haya cada uno con su opinión. Sin embargo, paraos a pensar un momento en todo lo que os hemos contado. Si AMLO llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción, luego resulta que perdona la corrupción pasada y durante su gobierno aparece un macro caso de corrupción, ¿no debería acaso su popularidad ser mucho más baja de lo que os decíamos al principio? ¿Por qué entonces casi 7 de cada 10 mexicanos le apoya? Pues… por dos motivos. Primero, muchos mexicanos piensan que a día de hoy no hay una alternativa real más limpia que Morena. Y segundo, AMLO y su partido Morena culpan a la mafia del poder por seguir poniendo trabas a la tan prometida Cuarta Transformación de México. Ahora bien, ¿qué diantres es eso? Pues básicamente es el plan de reformas con el que López Obrador buscaba reconfigurar el sistema político y social de México. Eso al menos es lo que se prometió en 2018. Hablamos de un plan que tenía una serie de puntos clave que, la verdad, en algunos casos parecen tan vacíos como utópicos. Acabar con la corrupción y los privilegios, reducir la pobreza, crear las condiciones para que la gente viva feliz, vivir en una sociedad mejor y más justa, que el pueblo sea libre y democrático, etcétera, etcétera. Cosas por el estilo que, por supuesto, suenan genial pero que al final son muy poco concretas. Pues bien, AMLO ha conseguido cosechar la popularidad suficiente para que muchos mexicanos realmente se ilusionen con ese proyecto. Y para el presidente todos los errores o problemas de su gobierno tienen que ver con resquicios del anterior régimen que todavía no ha podido derrotar del todo. ¿Autocrítica? ¿Qué es eso? Ahora bien, AMLO no solo ha cometido errores en su lucha contra la corrupción y el derroche, también ha hecho cosas que van por el buen camino. En eso hay que ser justos. Por ejemplo, bajo su gobierno se ha aplicado una política de austeridad para reducir los salarios de otros funcionarios, se han eliminado privilegios como escoltas y coches oficiales y se han limitado los gastos en viajes y eventos. Son cosas en las que al final se gastaba mucho dinero sin apenas control. Y por eso empezar a perseguir estas prácticas es un buen comienzo. Al final se ponen en el punto de mira derroches que antes se veían como lo más normal y que seguramente conllevaban mordidas y comisiones ilegales de por medio. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha desembolsado 6,2 millones de pesos en la compra de un seguro de vida anual para sus trabajadores, a pesar de que en la Ley de Austeridad Republicana queda expresamente prohibido adquirir este servicio a favor de los funcionarios. Asimismo también se ha reformado el proceso de contratación pública para que sea más transparente y competitivo, reduciendo con ello los posibles dedazos y la concesión de contratos públicos a cambio de coimas. Y además también se han puesto en marcha medidas más simbólicas que efectivas, como la eliminación del fuero presidencial, para que llegado el caso el propio presidente pueda ser juzgado por corrupción como cualquier otra persona. Todo esto son cosas que pueden estar bien, pero finalmente con todo en la mano ha tenido éxito el plan de AMLO. Pues amigos, desgraciadamente no parece que demasiado. Por cuarto año consecutivo, México mantuvo una calificación de 31 puntos sobre 100 en el IPC, considerado el principal indicador mundial de medición de la corrupción en el sector público. Es decir, tras 6 años de gobierno, la percepción de la corrupción sigue igual y México no ha mejorado en los rankings internacionales. La que era la principal promesa de campaña de AMLO ha terminado siendo un fracaso. Ahora bien, pese a todo, los gobiernos anteriores fueron tan pero que tan corruptos que solo 1 de cada 10 mexicanos cree que en Morena hay más corrupción que en los partidos tradicionales. Y el PRI ahí, por supuesto, revienta la estadística. Ahora bien, nos estamos centrando mucho en el tema de la corrupción, que es muy importante, pero ¿qué hay del otro gran problema que azota terriblemente el día a día de México? Sí, me estoy refiriendo lógicamente al tema de la inseguridad y la violencia. Pues atentos porque en esto AMLO también llegó con la idea de cambiarlo todo y bueno, veamos qué ha ocurrido. Si la corrupción es un problema enorme en México, lo de la inseguridad y el narcotráfico es ya para salir corriendo. Son problemas que, por cierto, se nutren en buena medida de la propia corrupción generalizada, porque al final todas las actividades ilegales necesitan de contactos y testaferros en el lado legal para poder funcionar. Y eso en México es un grandísimo problema, que os vamos a contar. Los distintos gobiernos que ha habido hasta ahora han intentado casi de todo. Armar hasta los dientes a la policía, aumentar las penas de cárcel, llevar a cabo macrorredadas en barrios enteros o incluso utilizar al ejército. La lucha contra el narcotráfico y los cárteles es sin lugar a dudas el gran dolor de cabeza del Estado mexicano. Y ante esto llegó AMLO con una visión totalmente rompedora para enfrentar el problema. López Obrador defiende su idea de abrazos no balazos ante la delincuencia. Y muchos pensaréis, bueno, está bien probar con algo distinto si ha fracasado la mano dura de antes. ¿No os parece? Pues… no sé, puede ser. Aunque no tengo claro que lo de los abrazos sea una buena analogía. Sea como sea, vayamos a lo importante. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues… vosotros mismos. La política sobre el crimen de México de abrazos no balazos propaga sufrimiento, asesinatos y extorsión. A ver, algo se ha tenido que hacer muy mal para que aparezcan este tipo de titulares, ¿no os parece? ¿Pero exactamente qué ha podido ser? Pues… veréis, junto a la política de los abrazos, AMLO también reformó la estructura de seguridad como el eje central de su lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. Para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Esto significa replantear el papel de las Fuerzas Armadas ante la inoperancia de las corporaciones policiales. Su proyecto estrella en materia de seguridad fue la creación de la Guardia Nacional. Se trata de un nuevo cuerpo de seguridad creado en mayo de 2019, al poco tiempo de asumir la presidencia para sustituir a la Policía Federal, un cuerpo que tenía 40.000 efectivos y muchísimas denuncias por corrupción y abusos de todo tipo. Pues bien, en su lugar, la Guardia Nacional es una especie de fuerza combinada compuesta por soldados del ejército, policías federales y marines. López Obrador entonces prometió que la seguridad pública no se militarizaría. Estaba totalmente en contra de esa posibilidad. Sin embargo, queridos amigos, la realidad de nuevo volvió a superar a un presidente que al poco tiempo ya decía cosas como estas. Mi propuesta no es militarizar ni avanzar hacia el autoritarismo, sino orientar bajo la vigilancia del Ministerio de Defensa el sano crecimiento de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país. Y es que, veréis, al principio la Guardia Nacional estaba bajo control civil. Sin embargo, alrededor del 80% de sus miembros son militares. Y dado que esta fuerza empezó a tener problemas serios de organización y eficacia, al final el propio AMLO ha intentado militarizarla en varias ocasiones. AMLO militarizará por decreto la Guardia Nacional de México Claro que en esa intentona los tribunales tumbaron esta militarización por considerarla ilegal. Pero aún así el presidente ha seguido intentándolo hasta hoy. La reforma de la Guardia Nacional. Control total para la Secretaría de la Defensa y facultades de investigación. La propuesta de reforma recupera la idea original de López Obrador después de que la Suprema Corte desechara el año pasado las leyes que militarizaban la Corporación de Seguridad. Y es que, veréis, desde su creación la Guardia Nacional ha ido creciendo sin frenos. De los 50.000 efectivos en 2019 a los alrededor de 120.000 que tiene hoy en día. Por supuesto, la inmensa mayoría de todos esos nuevos miembros son militares. Muchos críticos apuntan aquí a que esto supone una militarización encubierta de la seguridad civil en México. Y es cierto que se puede considerar así. El problema no solo es que esto sea una enmienda a la totalidad al planteamiento inicial de AMLO. Oye, al fin y al cabo está bien reconocer los errores. Y el problema es que, como ya hemos visto muchas veces aquí en VisualPolitik, normalmente la militarización de la seguridad pública no suele salir nada bien. Básicamente porque los ejércitos no suelen estar entrenados para este tipo de trabajos. Ojo, esto no lo decimos nosotros. Lo dicen los datos y la mayoría de los estudios que se han hecho sobre esta cuestión hasta el momento. Pero, ahora bien, ¿puede México ser una excepción? Pues no. Lo cierto es que no lo parece. Para nada. Para que os hagáis una idea, los arrestos en el país han caído de unos 21.700 en 2018, cuando aún existía la Policía Federal, a unos 3.000 en 2022 ya con la Guardia Nacional. Y claro, podríamos pensar, bueno Enrique, puede que eso sea porque ahora son tan eficaces en la prevención de delitos que por eso han bajado mucho, ¿no? México debe ser un lugar muchísimo más seguro. Pues no, nada que ver con esa historia. Esto se debe básicamente a que la Guardia Nacional, debido a su carácter mayoritariamente militar, apenas investiga delitos simplemente porque los militares no están preparados para esas tareas. En contraste, la Policía Federal, con todos sus problemas y su corrupción, que no era precisamente pequeña, tenía grandes departamentos entrenados para usar inteligencia y para elaborar casos y realizar operaciones policiales. Desde todo punto de vista, es una fuerza que patrulla y no investiga. Detienen a menos personas que una policía municipal de tamaño mediano. Así que, básicamente, la estrategia de seguridad de AMLO ha servido para darle alas e impunidad a los criminales. A los que se les persigue y se les arresta mucho menos que antes. Esto es precisamente lo que puede explicar que la tasa de homicidios se haya estabilizado e incluso reducido ligeramente. ¿Por qué? Pues porque al final muchos de los homicidios en México se producían por la guerra entre los cárteles y las fuerzas del Estado. Y no solo eso, puede que también este sea uno de los motivos por los que la tasa de secuestros se ha desplomado desde unos 0,37 por cada 100.000 habitantes cuando AMLO llegó al poder a unos 0,08 en 2024, lo que está bastante bien. El problema es que dejar a los narcos actuar con mayor libertad no parece que sea la solución a la inseguridad en el país. Al revés, puede poner al Estado en una situación de mucha más vulnerabilidad, porque mientras tanto los narcos van ganando cada vez más y más poder. Y ojo, porque de hecho el resultado es que la tasa total de delitos ha crecido, de 122 por cada 100.000 habitantes a finales de 2018 a casi 135 en marzo de 2024. Y si a finales de ese 2018 se producían 1,43 delitos de extorsión por cada 100.000 habitantes, ahora esa tasa está en 1,92. Es decir, que a pesar de presentarse a las elecciones con la seguridad como uno de sus principales objetivos, la realidad es que México no es más seguro hoy que antes de AMLO. Y tampoco es menos corrupto que antes de López Obrador. Son dos promesas que para el presidente eran absolutamente claves en su campaña electoral, pero que pese a ello no ha sabido controlar. Luego, en otros campos, como por ejemplo la reducción de la pobreza, su presidencia ha dejado resultados agridulces. Por un lado la pobreza general se ha reducido del 43,2 al 36,3%, pero por otro la pobreza extrema se ha incrementado ligeramente, así que una de cal y otra de arena. Tampoco podemos hablar en cualquier caso de una gran transformación. A nivel social las cosas han podido mejorar, pero no tanto. Y en corrupción y crimen el suspenso es más que claro. Amigos, con todas estas cifras y todos estos logros, parece que el gobierno de AMLO ha sido de todo menos una cuarta transformación. La alta popularidad del presidente parece que reside más en el deseo de no volver a la política tradicional corrupta del PRI y del PAN que en resultados reales sobre el terreno. De hecho, fijaos en este dato. Según las encuestas, la oficialista Claudia Seinbaum arrasará en los próximos comicios, y eso a pesar de que el PRI y el PAN se presentan con una candidatura conjunta. Es decir, que AMLO, que se enfrentó en su día contra todo el establecimiento político, ha conseguido reducir la política tradicional a una única candidatura que ni siquiera UNIDA pueda hacer frente a la candidatura de Morena. ¿No os parece que esto significa toda una nueva era en la política de este país? Queridos amigos, próximamente aquí en VisualPolitik vamos a ver muchos más detalles tanto sobre lo que ha sido la presidencia de López Obrador como también sobre los retos que tendrá por delante el nuevo gobierno. Pero, por ahora, el turno es para ti. ¿Qué valoración haces de los seis años de presidencia de Andrés Manuel López Obrador? ¿Crees que el PRI y el PAN desaparecerán del mapa político? ¿Conseguirá un nuevo gobierno de Morena cambiar realmente este país? Déjanos tus opiniones aquí abajo en los comentarios si habrámos debate. Y muy importante, no te olvides, únete hoy gratis a World of Warships y Conquista en los Mares, ahora también disponible en consolas. Y ahora si este vídeo te ha resultado interesante no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.